Hola compas, esta es una nueva entrevista para Red de Trabajadores, soy el Tano. Mucho se habla de la solidaridad, unidad y coordinación de clase. Mucho se ha dicho sobre eso. Este reportaje tiene que ver con el tema. Estamos entrevistando a Pablo, del Frente de Organizaciones en Lucha de Quilmes. Las compañeras y compañeros del FOL de Quilmes vienen junto a las compañeras de la Comisión de Mujeres y Trabajadores de Ansago realizando desde hace cinco semanas una olla popular en la planta de cara al barrio La Florida. En esa olla popular los días sábados y domingos cientos de vecinos pueden comer gracias a esta acción común de solidaridad de clase entre los trabajadores fabriles y trabajadores precarizados y desocupados e informales de los barrios. Es una acción de solidaridad, pero no solo es una acción de solidaridad, sino que se está tejiendo unidades de abajo. Y para mí ese es el camino. Por eso me parece tan importante esta nota y por eso es tan importante, Pablo, que nos cuentes la experiencia que están desarrollando. Y por otro lado, que nos cuentes la situación de los trabajadores informales y precarizados de los barrios frente a esta monumental crisis que golpea a los trabajadores. Bueno, Pablo, muchas gracias y nos seguimos viendo en la lucha. Hola, Tano. Soy Pablo del Frente de Organizaciones en Lucha de Quilmes. Nosotros estamos acá los sábados y domingos haciendo una olla popular junto con los y las trabajadoras de Ansago desde hace ya cinco semanas. Esta fue una idea que junto con Ansago hemos pensado para sacar la fábrica un poco al barrio y demostrar que la solidaridad se construye desde abajo y entre los y las trabajadoras. Venimos participando en conjunto, invitando a otras organizaciones, tanto sociales, políticas, sindicales, para poder llevar un alimento de otra forma al barrio La Florida de Quilmes. Nosotros como FOL venimos en una gran pelea desde hace ya más de 14 años luchándola por mejorar las condiciones y las trabajadoras precarizados que son uno de los más olvidados en nuestro país por todos los gobiernos de los distintos colores políticos que han pasado y que venimos peleando para mejorar esas condiciones, ya sea desde lo laboral consiguiendo puestos de trabajo genuino, pero también las condiciones de vida, por ejemplo vivienda. Tenemos la suerte de haber construido 32 viviendas en el barrio de Varela. También hemos trabajado en obras públicas como redes de agua, redes cloacales de agua. Hemos trabajado en la vía pública, tenemos más de 200 compañeros que hacen trabajos de limpieza. Y bueno, gracias a toda esa organización nosotros podemos llevar un poco de mejoras de condición a nuestros compañeros. Hoy además en esta situación de la pandemia venimos enfrentando el hambre desde la primera línea de cada uno de los barrios, abriendo nuestros comedores que eran para, por ejemplo acá en Quilmes solo dábamos 100 raciones de comida diarias, hoy estamos dando más de 300. Eso fue gracias a la lucha y a la solidaridad con que nuestras compañeras entendieron el problema y salieron a pelear y están en los comedores para mejorar, no solo para nuestras compañeras sino para las vecinas. Creemos que es algo que nos distingue, la solidaridad de clase, la solidaridad desde abajo con los y las trabajadoras y esperamos poder seguir en este camino y seguir mejorando y seguir peleando porque los gobiernos tienen recursos pero no los comparten de la forma debida, no los distribuyen de la forma debida y prefieren pagar deuda, prefieren sostener empresas que despiden y no sostener a los y las trabajadoras que desde abajo se vienen organizando y sosteniendo un montón de cosas en las que el Estado no se hace cargo. Esta mañana me ha levantado, oh bella chao, bella chao.